Hola Carla, amigos televidentes, acaban de capturar, acaban de detener a un sujeto, a un falso mototaxista que tenía un cuchillo en mano y también están deteniendo a otros mototaxistas informales. Nos encontramos en el distrito del Agustino, estamos acompañados del Coronel Barbosa y del Jefe de Seguridad Ciudadana, el señor José Albarrán. Bueno, repito, acaban de detener a un sujeto con un cuchillo y se lo han llevado a la comisaría. Estos mototaxistas no cuentan con la documentación correcta y en muchos casos asaltan. Coronel, muy buenos días, estamos en vivo para el mañana. Cuénteme por favor, ¿qué es lo que ha pasado acá? Acaban de detener a un sujeto con un cuchillo, con un arma blanca. Ha sido un sujeto de la ciudad venezolana que ha sido intervenido con un arma blanca. La persona, al parecer, no tiene ningún documento. Sería un conductor informal, motivo por el cual, al momento de hacer el registro con el apoyo de este enazgo del Agustino, sobre todo muy importante, es que hemos logrado la intervención y captura y ha sido conducida a la comisaría de Zacayetano, a este sujeto. Ahora estamos interviniendo a este señor. Al parecer tendría alguna deficiencia en el oído, vamos a investigar qué cosa, cuál es su situación, este caballero. ¿Usted por favor nos puede hablar que muchas veces los delincuentes usan la hachada de falso mototaxista para hacer de la suya? Así es, aquí, a este motivo por el cual estamos haciendo operativos permanentes con la municipalidad de Agustino, acá con el comandante Albarrán, Ingunza, que nos está apoyando en este área de trabajo. Pero quiero resaltar también que la población, la población nos está ayudando enormemente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con el operativo, señor. Señor José Albarrán, por favor, ¿nos puede contar un poco sobre el despliegue de este operativo? Acaban de capturar a un sujeto con un arma blanca. Así es, efectivamente, en base a la ordenanza 668 que nos faculta a la municipalidad y con el apoyo de la policía se está haciendo un trabajo conjunto para poder intervenir motos informales y motos sospechosas, ¿no? Que realmente esta es una zona álgida, en esta zona, esta moto pues valiéndose realmente informales, piratas, ¿no? No solamente están circulando ilegalmente, sino que también estas motos son utilizadas muchas veces para cometer delitos, sobre todo los hurtos y robos. Señora Albarrán, para que Carla y todos los televidentes sepan, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la documentación, la señalización que tiene que tener un vehículo formal? Mire, la formalidad del vehículo, están, están, estas asociaciones o empresas de mototaxis tienen legalmente su cartel formal de alguna asociación, están registradas y empadronadas en la municipalidad como asociaciones e inclusive colaboran en la policía como red de cooperantes a motos que son informales y que se dedican a otros hechos ilícitos. Por ejemplo, esta moto no tiene ningún tipo de cartel que identifique como moto de motos de motos. Sí. Caballero, ¿usted no tiene ningún tipo de formalidad? No cuenta con ningún tipo de formalidad, Carla. Muchas gracias, señora Albarrán. Esto es lo que estamos viendo y esperemos que las autoridades sigan tomando cartas en el asunto, Carla. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Álvaro. Y qué importante este tipo de operativos para formalizar no solamente las mototaxis, sino también los taxis y estos vehículos que son utilizados muchas veces por los delincuentes para cometer sus fechorías. No todas las personas son malas. Pero sí que es importante que se tomen cartas en el asunto y se les trate de ubicar para sancionarlos. Ahora sí, mi querida...